Que tu mirada me buscaba, tu carita enamorada Desde el día que te vi sentir como que ya te conocí en un minuto Fue suficiente y ya sentí a quererte Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan a la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no pueda verte, te lo ocurre que haces todo igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nada en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona